Guarida Piratas 2015 Hola a todos, soy Fran Segura y os espero a todos el próximo 5 de septiembre en la Guarida de los Piratas en Villena celebrando sus moros y cristianos con todo el musicón que sonaba en DIVIN y todos los temas actuales, así que os espero porque paso lista, hasta luego Piratas 2015, pura vida, desde 1939